Jueves 1 de octubre, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Corzo en verano, del campo a la mesa familiar. Nueva entrega de nuestra serie Cazador y Chef en el Reino Unido, protagonizada por el famoso chef con una estrella Michelin, Mike Robinson, que así como gran experto entre los fogones, es un consumado cazador, afición de la que obtiene una de las mejores y más sanas materias primas para su cocina, la carne de caza. En el programa de esta noche, disfrutaremos de sus recechos al Corzo en verano, animal cuyo destino será la mesa familiar. Y lo veréis aquí, en Cazavisión.